Ana, pues ya que estamos acá en Arboletes, ¿qué tal si nos vamos para el Volcán del Oro? A mí me parece buena idea, he escuchado buenas referencias del volcán, que hasta es casi que mágico, pues que uno no se hunde, aunque yo no sé, me da como miedito, que si uno le pide eso, hasta le rebajo unos kilitos de más, ¿usted qué le va a pedir al volcán? Yo le voy a pedir un regalo de traído al niño dios. Yo también, pidámosle regalitos. Yo creo que la vas a embarrar. ¿La vas a embarrar? Sí. Hola, Meli, hola. Buenos días, bienvenidos a Arboletes. Qué mal, Meli. Pero esta no es Meli, la que siempre nos ayuda en las notas. Claro, yo mismo la reconozco. Hola, Meli. Bienvenidos al volcán del Oro de Arboletes. Tiene muchos minerales y muchos tiene magnesio, petróleo, obviamente, porque es un volcán y todo ese cuento. También se dice de que es buenísimo para el cabello, para la cutis, para el acné, para todo ese tipo de cosas. O sea, voy a salir divina de ese volcán. Vamos a salir como unos reyes. Bueno, ahora sí ingresemos, se quitan la ropa, la dejan en una mesita y nos metemos al volcán del Oro. Hágale. Nos encontramos con unos amiguitos del canal, Mónica y Simón. Y ellos vamos a hacer guerra de niños en el lodo y vamos a hacer guerra de niños en el lodo para que ustedes empiecen a votar y digan cuál creen que va a ganar. Galán de pueblo, galán de volcán. Yo pedí unos cuadritos para meterme ahí y Carolina me hizo, yo no sé qué me hizo en el abdomen. Una ventana, una puerta, yo no sé qué. Es muy peligroso caminar. ¿Ustedes qué, Merlin? Con cuidado. ¿Las damas primero o qué? Claro, claro. Que muera ella primero. Ah, bueno, las damas. Esto es un pequeño paso para Generación 9, pero un gran paso para... No, mentiras, mentiras, mentiras. Yo, yo, yo. Es como hacer el diacrucis. Qué horror. Ya, eso fue todo. Ya, soy feliz. Fue súper bien, Ana. Lo hiciste muy bien. Es verdad, una plota. Lo hiciste muy bien, Ana. Quiero confesar, por este lado es como calientico y por debajo es como brillito y salen borbujitas. Es raro, es una sensación muy, pues, única. Y es difícil caminar. ¿Puedo hacer algo? Me está picando la nariz. Esto es importante, es importante. Ay, no, 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 no. Qué buena. Así es, así es. Ay, espérate que me vas a hundir. Me vas a hundir. ינו. y venga limpiarme las ojos ¡Muchas gracias! Bueno, nados y caballeros, para las olimpiadas de generación 9, esto es el nado sincronizado sobre lodo y nosotros somos el equipo Tele Antioquia que vamos a hacer nuestra rutina. ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Vamos Ana, tú puedes! ¡Vamos Mónica! ¡Eso es! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos chicas, vamos! ¡Mónica! ¡Y tú, tú puedes! ¡Eso debería hacer un deporte nacional! ¡Sí! ¡Saca piernas! La forma en que Mónica Chapalea es una técnica de utilizar el siglo XVIII por los nativos. Lo que hace que no avance mucho, pero disfruta, pero se divierte. Eso es muy lindo. Es una técnica prácticamente rococó. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mónica! ¡Rococó! ¡Rococó! ¡Una técnica rococó muy buena! ¡Usted ya la ha probado! ¡Claro! Otra exponente de este. O sea, me siento algo puduroso. ¿Qué tal la experiencia? Me siento sucio. Apenas sucio. ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Desde todo el ejercicio que Nadia ha hecho en un mes, en un año, es demasiado difícil nadar ahí. No, no avanza. ¡Muy orgulloso! ¡El trabajo de la familia no está bien! ¡Ya está! ¡Ah, yo me metí con el celular! ¡Ah, no! ¡Muy inteligente! ¡Aaah! Creo que... ¡Posilizado! ¡Bravo! ¿Alguien tiene rinze? Hemos llegado al final de esta experiencia en el Volcán de Lodo. Muchas gracias a Meli por habernos acompañado. Aunque no la tiramos. No la tiramos. Y no fuimos capaces, porque no se escondió. Sí, pero bueno, un parche espectacular. Venir a meterse en el Volcán de Lodo. Y bueno, esta es la experiencia del parche de arboletes. Un parche que no se pueden perder en el Volcán de Lodo. ¡Vale, gana! ¡Vamos! ¡Vamos!